Hola que tal Bueno como veis en el titulo hoy vamos con una tanda de productos terminados Y también hay algún producto que he querido sacar de mi tocador Porque no me hace feliz usar esos productos Entonces prefiero deshacerme de ellos Que tenerlos por aquí ocupándome espacio Teniendo que obligarme a usarlos No le veo un sentido Así que me deshago de ellos Y bueno vamos a comenzar Y comienzo por eso Por dos productos que me voy a deshacer de ellos Porque me tengo que obligar a usarlos No los disfruto Los olores me pueden amargar la existencia O transportarme Darme felicidad Vamos que me influyen mucho los olores Así que van a salir de mi tocador estas dos fragancias de aquí Esta de aquí me encanta el envase Lo tengo en rosa No sé creo que lo tengo en la entrada Y ese olor no me encanta Pero me gusta más que este Estas fragancias son de online cosméticos Las compré ya hace bastante Son eau de toilette creo No pone eau de perfume Pero a mi no me duran como perfume Pero claro es que el amor de Kenzo El original Tampoco me dura mucho Y eso pues es de Kenzo y es perfume también Así que bueno Igual es mi pH o lo que sea Tiene 100ml Es muy económico Y bueno este huele Pues dulcito No me hace gracia Y nada se lo voy a pasar a mi hermana Que mi hermana tiene Y eso que hay aromas que nos gustan a las dos Mucho Pero luego hay aromas que a ella le encantan Que yo odio Así que se lo pasaré a ella Y este de aquí lo mismo Este de aquí es lo mismo Es de la marca B.es Que no sé cómo se pronunciará El otro también El otro es son aromas propios Vale Pero esto son equivalencias de otros perfumes Este en concreto es el Black Opium Huele igual que el Black Opium La verdad este tiene más duración en la piel Por lo menos en mi piel Claro que es un olor muy potente Y aunque no me desagrada Porque a mí hay muchos perfumes Que me desagradan Muchos 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 Sobre todo los fuertes Y es muy conocidos Que los lleva mucha gente A mí hay muchos de esos Que le encantan a la gente Que yo odio Este no entra en que no lo soporte Que lo odie Pero no me veo yo Cuando me lo pongo No me veo yo empoderada Una cosa de olerme Y decir que bien huelo No, no me identifico con el olor No me identifico Entonces lo mismo Va para mi hermana Que a ella que seguro Le va a gustar mucho He terminado el primer bote De estos de aquí De fito Son cápsulas para fortalecer el cabello Que te nazca un pelito nuevo Que te nazca más fuerte Más sano y todo eso Son de fito Las fitofanere Y bueno me tomo dos cada mañana La verdad es que Ya estoy muy contenta con mi pelo Me lo corté porque lo tenía muy pobre Después del verano y tal Y bueno ya estoy contenta Con la densidad Y con todo Como tengo el pelo Esto yo creo que influirá en que Bueno ahora lo tengo sellado Pero tengo muchos pelitos nuevos Por aquí Que no creo que lo logréis Lo logréis ver desde ahí Pero en story Si que os lo he enseñado Y tengo muchos pelitos nuevos por aquí Yo creo que es Pues gracias a esto A no hacerme tantas coletas tirantes Aunque ahora ya me llegan las coletas Y es que me encanta Como me quedan las coletas tirantes Pero estropean mucho el pelo Por lo menos ahora me hago esas coletas No con gomas finas Y muy elásticas Que es como me lo hacía antes Sino que me lo hago con Los scrunchies Estos Entonces Esas si que siento Que me arrancan mucho menos el pelo Es que en las otras negras Es que tenía ahí Una cantidad de pelo bárbara En la goma Y con estas de scrunchie Estos Las gomas de toda la vida De los 90 Que tienen una tela así pomposa Con esas no me pasa Pero Si que creo que Esto me haya ayudado Entre otras cosas Que he hecho en mi rutina Para que me nazca Pelito nuevo Donde se me había caído O me lo había yo arrancado Con las coletas Etc Etc Porque si Si que lo noto La verdad es que si que lo noto En la densidad del pelo En todo Mucho mejor Y bueno Me queda otro bote Y luego me da miedo Porque esto yo lo compré Por recomendación de la Satunga Que decía Nunca he tenido el pelo tan frondoso Patatín patatán Me lo compré en Black Friday Aunque lo empecé a tomar en enero Vale Pues ahora veo que la Satunga Ya lleva semanas Diciendo que tiene cuatro pelos Que se le ha caído un montón el pelo Horrible Dice No se si es por haber hecho Mucho descanso de estas cápsulas Así que me da miedo Cuando me las deje de tomar Les voy a escribir a Fito Y le voy a decir A ver Me voy a tomar dos botes de estos Este ya está acabado Y acabar el otro Y a ver cuánto descanso tengo que hacer Si tengo que hacer descanso O qué Porque me da pánico Eso Lo que le ha pasado a la Satunga O sea yo me lo he comprado Por su recomendación Y ahora dice que tiene el pelo Porque decía que tenía el pelo con esto Mejor que nunca Lo ha dejado de tomar Y ahora dice que lo tiene peor que nunca Entonces estoy un poco cagada Pero como os digo No es la única cosa que he tomado Y con la única cosa con la que me he cuidado el pelo Tenéis un vídeo en el que hablo De todos mis cuidados del pelo Suplementos etc Os lo dejo por aquí en la caja de información Y eso de momento bien Luego tiro esto de aquí Que es una lima para pies De Deli Plus Que ya no me hacía mucha gracia Ella misma Prefería las eléctricas y tal Porque esto hay que hacer mucho froti 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 Pero después de descubrir La lima para pies manual de Brestia Esto es una mierda De verdad os lo digo Y a por esa de Brestia Porque es la mejor lima manual Que he probado yo en mi vida De hecho no creía Porque tengo varios cacharros de estos Que he usado varias limas manuales para pies Ninguna me ha dado un resultado Y encima hay frota frota Que no No me era cómodo No me apetecía hacerlo Con la lima eléctrica Si me apetece hacerlo Porque es más rápido No me cuesta tanto Y el resultado es infinitamente mejor Que con esto Pero ya os digo Si queréis una manual La de Brestia Que tenéis un 10% en toda la web Con el código que os dejo abajo Es una pasada Y lo mismo pasa con esto de aquí Que también es de Deli Plus También lo tenía ahí Casi no lo usaba Igual lo he usado alguna vez Porque la lima eléctrica hace ruido Entonces si estoy viendo alguna película Y tal Pues si me quiero hacer los pies Pues usaba estas manuales Pero es que no No, no, no Tenía que flotar un montón Y el acabado no era Ni mucho menos bueno Ni comparable a una lima eléctrica Pero con la de Brestia Sí Así que Nada Lo tiró a la basura Porque voy a querer estas dos cosas aquí ya Luego se me ha secado Esta sombrita líquida de aquí Que es súper, súper económica La tengo desde hace bastante tiempo Es de la marca Magix Studio Yo me la compré en un Primaprix Y no las he vuelto a ver Porque si no me había cogido en más colores Y cuando la fui a usar el otro día Está seca, seca Sequísima, sequísima Bueno, es que nada Ni agarra color ni nada Y sí que tenía color Y partículas champán No tanto doradas Sino champán Con una base marroncita topo Era preciosísima, preciosísima Si las veis en algún Primaprix O en algún sitio Que venga en Magix Studio Que yo creo que solo está No sé si en Maquillaje o Primora Hay alguna cosa Pero muy pocas, muy pocas De esta marca Y bueno, este era el tono 0-2 y repetiría con él Aunque se me haya secado Porque era muy económica Y quedaba preciosa en el ojo Luego he terminado Esta foam de aquí Que es de cosmética coreana Es de la marca Y-SO-I Dice que es de la gama Sensitive Anti-dust No sé qué quiere decir Pero dice que es una foam gentil Específicamente para remover Microscopic dust ¿Qué es dust? Partículas de los poros No sé, será como antisuciedad O algo así de los poros Que remove el maquillaje Yo no lo he usado para desmaquillarme Porque esto pica en los ojos Las foam Incluida la mía La regenerante No es para usar en los ojos Sin embargo, por ejemplo Los desmaquillantes Sí que tienen que ser aptos Para los ojos A no ser que te ponga Y que no Porque tienes que desmaquillar el ojo Sin embargo Lavarme el ojo Pues yo con el residuo Que me queda de la cara Cuando me aclaro Paso por los ojos Bien cerrados No pasa nada Pero si estas Limpiadores faciales La gran, 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 gran mayoría Te entran en el ojo Pican ¿Vale? Porque esos son Limpiadores faciales Para el poro Para lo que sea Y más estas Foam que tienen un pH bastante alto Yo no sé cuál será este Mi foam tiene un pH bajo Lo que hace que No reseque la piel Y sea regenerador Y cuando te aclares la piel La sientas muy limpia Como se sienten de limpia Con estas foam Coreanas, japonesas Pero sin esa sensación De tirantez y resequedad Que hacen este tipo de foams Y esta a pesar de ser Sensitive y tal Yo no la considero sensitive Porque dejaba la cara Bastante, bastante tirante Y yo no tengo la cara seca Ahora la tengo más normal Y normalmente la suelo tener grasa Pero incluso con mi piel grasa Estas foam Dejan la piel tirante Y a mí me da igual Porque yo Prima Para mí la limpieza Que yo sienta la piel Hiper limpia Ante la hidratación Pero hay mucha gente Que no soporta Que se quede la cara tirante Por eso Mi foam regeneradora De nubes de Sakura La hicimos con el pH más bajo Consiguiendo que se mantuviera La textura De este tipo de foams Pero que no resecara Gracias a bajar el pH Y a los ingredientes Que tiene Calmantes Claro, también Entonces no No repetiría con esta foam Y no lo veo Para pieles sensibles Porque van a notar Esa tirantez Que va a alterar más la piel Bueno, luego terminado Esto de aquí Bueno, creo que me daría Para alguna vez más Me daría para una vez Huele a calipo De a flash de lima limón O calipo de lima limón Más bien A flash de lima limón Y es un Batchamolimpiador De Green Pharmacy El Green Clean Ha sido súper viral Porque deshace el maquillaje Bastante rápido El de los ojos El de la cara A mí el olor No me convence Emulsiona bastante bien Pero No lo he acabado de usar Porque me he dado cuenta De que las últimas veces Y he tardado en darme cuenta Porque igual son Seis últimas veces Que cuando lo usaba Luego al instante Yo no notaba Que me escociera Ni que me dejara neblina Pero al rato Incluso al día siguiente Yo sentía los ojos raros Ay que raros tengo los ojos No sé qué Se lo decía a mi hermana Y dice igual es Alergia, tal No sé qué Hasta que me di cuenta Que era porque usaba esto Que tarde en darme cuenta Hay que ser Un poquito lela Pero claro Como creo que fue Unos días seguidos Que me maquillé Y me desmaquillé con este Pues no me di cuenta Hasta que me desmaquillé Con otro Que fue cuando me volví A desmaquillar con este Cuando me volvió Ese malestar de ojos Y ya dije Bueno pues nada No lo uso Ni esta vez que le queda Y bueno pues no repetiría Y bueno pues no repetiría con él Me gusta más Mi bálsamo limpiador Por eso lo he creado Mi bálsamo desmaquillante Además mi bálsamo desmaquillante Tiene 12 usos Tenéis toda la información En la web Pero con este Pues no No repetiría Luego he terminado Esta mascarilla de aquí De la marca Cantú Densita Bastante bastante Densa Y no me parece Ay huele muy bien Huele a gominolas A las fresas De gominola Y no me parece Que para el peso Que da al pelo Y que como te descuides Y te vayas un poco a la raíz Te deja el pelo apelmazado Y sucio El resultado que tienes Cuando tienes cuidado Te das poquito Y no subes mucho Para la raíz No compensa Porque no deja el pelo Ni muy hidratado Ni muy brillante Lo deja hidratado Pero no tanto Como otras mascarillas Que yo he podido tener Que no hay que tener Tanto cuidado De que no se te suba Para la raíz Porque si no te ensucia el pelo Desenredar y eso sí Y que deje el pelo suave sí Pero bonito Pues a mi no me compensa El cuidado que hay que tener Con esto de ponerte Muy poca cantidad Tal y cual Y que no suba Para nada la raíz Porque queda el pelo Mate Sucio y de todo Igual para un pelo Muy grueso Sí que le iría bien Pero para pelo finito Así como el mío Pues no Yo tengo que tener Mucho cuidado Para usar esto Y que no me deje El pelo feo Aclararla muy muy bien Y tal Y no me parece Que deje el pelo Muy bonito Ni aunque te apliques La cantidad correcta Y teniendo mucho cuidado Así que no repetiría con ella Pero sí que es Una mascarilla potente Luego he terminado Varias mini tallas De la marca Sungwasu O como se pronuncie Que es una marca Coreana de lujo Que me compré Bueno con el saldo Que me dieron ellos En YesStyle Que os dejo el vídeo Por aquí si no lo habéis visto De YesStyle Con productos que elegí yo Porque hay productos Muy interesantes Bueno pues me puse en uso Todas las mini tallas De esta marca Luego en cuanto Esto un día Dos días de uso Bueno me quedaba La piel Preciosísima Con estos productos Fui a YesStyle A ver cuánto valían Y el tamaño grande Para irlos metiendo En la cesta Y demás Y total que de las cremas No hay tamaño grande Del agua Que es como un tónico Tampoco hay tamaño grande Tendré que buscar en otras webs Porque esto es Una maravilla Esta en concreto Las mini tallas Si las tienen Vale Si queréis esta mini talla Esta en concreto Vale 5,40 Es la antiedad reafirmante Y esta Si firmeza La usaba para las mañanas La textura era más ligera Pero hidrataba Muy 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 bien la piel Y es muy agradable Y deja la piel Muy bonita Luminosa Y el olor Casi no tiene olor Huele un poquito a hierbas Pero casi no tiene olor Y si Me la compraría La verdad Y la que estaba usando Por la noche Que se me han acabado Las dos a la vez Era esta de aquí Que era más densita Y huele a hierbas Con tierra mojada Me huele Esta tiene un precio De 6,70 La mini talla Tiene extracto de ginseng Reafirma Revitaliza Y renueva Era más densa Ideal para la noche Se te quedaba la piel Untuosita Vale Con esta La otra era Que se absorbía más Y tal Esta también Como que se absorbe rápido Pero ahí te queda Una capita de hidratación Que a mi eso por la noche Me encanta Y también repetiría Con ella También me la compraría La verdad Para seguir con la misma marca Hola Por aquí algo se ha desteñido Ay Ay Morado por aquí Bueno pues esto de aquí Que es un agua Revitalizante Que huele Estupendísimamente Que notas ya como que te estás dando Una cosa lujosa en la piel Por la textura Y por el olor Y por el acabado Me encanta Esto es de lo primero Que fui a YesStyle A ver cuánto valía El tamaño grande Para meterlo en la cesta Y no había Y esta mini talla Ya se me ha borrado por aquí Es lo que se ha corrido Por aquí algo Unas tintas o algo Bueno en mini talla Si la tenéis Pero en tamaño grande En YesStyle Tampoco Yo iría de cabeza por ella Me ha gustado mucho Mucho de verdad Sobre todo para el invierno Vale ahora ya que empezamos Con un poco más de calor Igual uso otros tónicos Aguas Llámalo X Que use yo Después de la limpieza Pero para el invierno O sea me parecía Ideal Incluso para el verano Solo ponerte eso Porque es que te dejaba La cara bastante Plumping Ya hidratada Eso Y el protector solar Sobre todo el mío Que tiene ingredientes hidratantes Suficiente para el verano Y una piel extraordinaria Es que se veía la piel muy bonita Después de aplicar eso Luego tiro ya también Aunque esto ya casi no le queda nada Y está muy seca Mirad que guarrería Es de Clarins Y es una máscara Que te da mucho volumen Te deja las pestañas exageradas Te dura todo el día No es de las que se cae al ojera Ni de las que traspasa apenas al párpado Si es que os chocan Las pestañas con el párpado superior Como me pasa a mí Y eso Una máscara de pestañas Muy muy buena Y sería de mis favoritas Tiene el cepillo así curvado Si no fuera por esta guarrería Que no me ha pasado a mí en la vida Que se va quedando acumulado Eso ahí Se queda todo pegajoso Y porque se seca Sí Relativamente rápido A mí Muy pocas máscaras de pestañas Se me secan Muy pocas La Paradise de L'Oreal Y pocas más Yo siempre la suelo terminar Pero esta Sí se ha secado Y es una guarrería Que se quede eso ahí Ya se lo he visto a más gente Que le queda eso ahí acumulado Que bueno Podría irlo limpiando Cada vez que lo uso Pero a mí con otras máscaras No me pasa El acabado es muy chulo De verdad potente Duradero Curva Volumen Alar Todo Alarga también Todo está guay Esta máscara Pero es eso Que se seca relativamente rápido Y que se sale todo el producto por ahí No sé por qué razón Bueno luego sale por aquí Un producto de Oriflame Oriflame Sigue comercializando Porque yo hace años y años Que no veo nada de Oriflame por ahí Y antes me salía muchísimo En vídeos de Youtube Salía mucho No he vuelto a ver nada de Oriflame Y bueno Esto es una mascarilla para pies Crema para pies No sé si pone aquí mascarilla Crema para pies De arándanos Que tiene una textura muy rica No sé si tiene aceites Pero parece que tiene aceites Y que hidrata los pies Súper 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 Bien La tenía ahí en la mesilla Y yo ni me acordaba Y el otro día revisando la mesilla Que suelo tener bálsamos Cremas para pies Cremas para manos Y se me olvida Se me olvida Pues la rescaté Hasta terminarla Y me ha gustado muchísimo Lo único El olor Pues a mí los arándanos Y esto Pues no son de mis olores favoritos La verdad Los frutos rojos Arándanos y eso No son de mis olores favoritos Pero la hidratación del pie Maravillosa Maravillosa Y si me da algún día O encontro a alguien Que venda Oriflame Repetiría con esto A ver si la hay en otros olores Y con la gama De miel Y leche de arroz O algo así Que huele De maravilla Que de eso tienen champús Pero a mí sobre todo Iría por eso Por el olor Entonces me cogería La crema para el cuerpo Que hidrata muy bien Y el esfoliante de cuerpo Creo que también iba muy bien O me lo estoy inventando La crema de cuerpo Iba muy bien Hidratado muy bien Y olía de maravilla Terminada esta espuma De baño De Mercadona De Deli Plus Que vale como 2 euros O 2,50 euros Tiene olor a lavanda Muy bien La verdad Muy agradable la textura Yo estas espumas No me las gasto en un plisplas Ni estas ni las de Ritual Yo no sé la gente Que dice Es que esto En 3 veces que me he duchado Se me ha ido Pues echaréis una cantidad bárbara Porque tanto esta Como la de Ritual Con poco que le eches A la esponja de flor Te enjabona de espuma Todo el cuerpo Por lo menos a mí Entonces bien Si repetiría con ella La verdad Aunque la lavanda No es un olor Que a mí me encante Ese no me desagrada mucho Y bueno Todo el mundo dice que relaja Así que a mí muchas veces Me viene muy bien relajarme Que por eso la he terminado Porque últimamente Necesitaba relajarme mucho Muchas veces Muchos días Entonces Por eso la he terminado Y si repetiría la verdad Luego Salma ha terminado Este champú de aquí De Grow on Giorgius Bueno yo también Lo estuve usando Lo cogí Lo compré en Lufantastic Creo Porque Lucía Castel Decía que le duraba el tiempo El pelo más tiempo limpio Con él Y bueno Yo por el propio champú Simplemente haciendo El mismo ritual de limpieza Que hago siempre No sentía que Me durara el pelo Más tiempo limpio Pero lo dejaba bien Lo dejaba limpio Lo dejaba bonito Así que No me ha enamorado Pero es un champú Que me ha ido bien Y a Salma también Luego he retirado Estas gotitas de aquí Autobronceadoras De la marca San Moritz Que son faciales Porque ya están caducadas Pero me gustan muchísimo Tengo ahí otras Por empezar Esto lo pones por la noche Con tu crema Dos gotas Tres gotas Cuatro gotas Empezad por una gota Luego dos Y así vais viendo vosotras Porque si ponéis cuatro gotas A la mañana siguiente Tenéis la cara morena Mezclándola con vuestra crema Así que empezad De menos a más Pero deja un acabado Bronceadito Muy natural Que parece que te ha dado El sol de verdad Nada parchetones Súper bien Y efectivo Que si quieres estar morena De un día para otra Para otro Con esto Lo consigues Eso sí Lavaros las manos Cuando os apliquéis la crema Porque si no Se os manchan A ver si habrá modificado el plano Porque me quedé sin batería En la cámara Bueno lo siguiente que os enseño Es este serum de aquí Es de la marca Misa Es de la gama Time Revolution Este serum lo tuve yo Hace muchos años Junto con su esencia De la misma gama Me gustaron muchísimo Los dos productos Y luego este La esencia creo que es la misma Aunque a mí esta vez Que la he usado Que os la he enseñado En otro terminados No me ha hecho tanta gracia Como la primera vez que lo usé Pero este Que no esperaba Que me gustara tanto Como la primera vez que lo usé Porque lo reformularon Me ha seguido Gustando igual O más Me parece un serum Buenísimo A la altura del de Estilauder Del de Clarins El último que sacaron Que lo tengo por ahí A falta de terminar A mí el acabado La sensación en la piel Me parece el mismo Te deja un acabado En la piel de hidratación De no pegajosidad No hace pelotillas con nada Que lo he usado Con varias cosas Te rejuvenece Un serum Si estáis buscando un serum Antiedad Os recomiendo que lo probéis Porque a mí me ha gustado Tanto más Como la primera vez Que lo probé Podría usar mismamente Este Me da igual usar este Me da igual Bueno es que el del Lancome Me gustó muchísimo La verdad Que no he repetido con él Porque tengo el cajón De productos para probar A tope Más los que pruebo Para lanzar para la marca Pero son muy similares El Nike Ripper de Stilauder Este No sé si en ingredientes Pero yo en mi sensación En la piel Si El de Clarins El de Lancome Y no sé si hay alguno más Así similar Así potente Antiedad Pero vamos Que muy recomendado Que no me lío más Os lo recomiendo Mucho de verdad Y bueno pues nada más Hasta aquí el vídeo Anda que se me va a acabar La batería de la cámara Para un producto Que me quedaba Pero bueno Espero que os haya parecido Interesante Que os haya entretenido Un besazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós